Esta semana en Ojo con el Libro, Alfredo Levín conversará desde la Biblioteca Corfo con el escritor Roberto Ampuero, destacado por sus obras policiacas y por su más reciente publicación, El Último Tango de Salvador Allende. Conoce la obra literaria de Roberto Ampuero en Ojo con el Libro, aquí en Arte B. Arte y Cultura. Arte hoy. Arte.